Bien, buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí convocados en nuestro lugar de trabajo con la prensa que nos ha venido a visitar para ofrecer justamente una conferencia de prensa sobre adicciones con nuestros invitados especiales, el doctor Cocio, licenciado Abalay y licenciado Sánchez. Todos son los factores predisponentes, precipitantes y lo que nos lleva a consumir es masiva para el organismo. Debo de agradecer en primera persona al señor Rubén Navarrete que desde hace cuatro años me invitó todo esto para venir a dar una charla aquí, a la gente de Arroyito. Aquí está a la derecha el señor Gustavo Benetti que se acercó hasta el consultorio en algún momento en Córdoba. No sé si se dan las fechas entre marzo y abril, más o menos fueron con Rubén. Y el interés de generar salud mental y generar más que todo prevenciones que son este tipo de patologías las que azotan más que todo a los adultos sin ver los factores predisponentes que tenemos desde la infancia. Porque desde una infancia mala es donde se gestan todos los problemas como los que vamos a exponer en la charla. Sin lugar a dudas que esto requiere de un trabajo muy minucioso y de pronto la colaboración en el infante más que todo de los papás y de los psicólogos y licenciados aquí al lado como los chicos que me manifestaron su apoyo total. Creo que bueno que debo agradecer a todo esto y que me ha sorprendido después de una larga extensa porque estuve en Buenos Aires donde estuve hablando sobre manifestaciones psicosomáticas de la ansiedad para una revista eso fue algo muy ardo donde hubo un trabajo de unos ocho meses y hoy bajarme a las siete, siete y media de la mañana y venir y tener el compromiso del cual yo había manifestado a Rubén y a Gustavo que iba a estar el 25 aquí en Arroyito. Desde ya desde mi punto de vista agradezco mucho la presencia a ustedes al canal de televisión local sinceramente esto a mí me sorprende y desde ya un agradecimiento a la gente que me ha convocado para poder difundir este tipo de patologías que están asustando infancia adolescencia y adultos. Muchas gracias. Voy a pasar a darle la palabra a los licenciados que conjuntamente trabajaremos en equipo y ellos van a manifestar posteriormente cuál es el trabajo que están haciendo más que todo creo que lo van a hacer en la chava así que te dejo la palabra. Bueno muchas gracias mi nombre es Leonardo Vallay soy licenciado en psicología y especialista en adicciones bueno agradezco también la invitación que nos ha usado que es un tema que a nosotros nos interesa hace muchos años y que bueno yo desde hace un tiempo estoy trabajando acá en la parte privada invitado por Manuel que venimos hace muchos años trabajando en adicciones hemos compartido trabajos en Córdoba en la formación yo hasta hace hasta octubre del año pasado he sido director de adicciones en la provincia de La Pampa y como me quedaba muy lejos no me quería mudar de Córdoba me volví y ahí retomamos con Manuel porque después de que trabajamos hace muchos años queríamos volver a a trabajar juntos bueno y él me dice bueno venite acá a Joyito así que estoy viniendo una vez a la semana y estamos trabajando y encontrándonos con un trabajo de muchos años que nos que nos apasiona y básicamente lo que lo que intentamos contar es cuál es la visión que nosotros tenemos de la problemática del consumo acordando algunas cuestiones que son estratégicas en el abordaje sobre todo nosotros hacemos clínica o asistencia también hemos trabajado lo que es prevención pero básicamente nuestro desarrollo es con la asistencia bueno y más o menos los tópicos las dimensiones en las cuales nosotros trabajamos básicamente teniendo en cuenta el registro biológico el psicológico y el cultural social a partir de eso creo que se desarrolla este consumo problemático y que bueno en eso tiene acá que decía el doctor una fuerte prevencia en la historia de un individuo como se desarrolla y las características o perfiles psíquicos y en algunos casos hasta químicos en el cerebro que es donde impacta el consumo a partir de eso nosotros trabajamos con estrategias y también con un equipo generalmente interdisciplinario trabajamos con psiquiatra con acompañamiento terapéutico de acuerdo a lo que creamos conveniente para cada situación eso muchas gracias y muchas gracias por el interés y bueno es algo que a nosotros no solo nos preocupa como como terapeutas sino también como quienes participamos en la universidad como padres como amigos siempre es algo que está muy cerca de nosotros así que bueno muchas gracias por la invitación y espero que les sea útil lo que vayamos a contar no me desplazó mucho sobre lo que ha dicho Leonardo que es bastante extenso lo único que nuestro interés surge a partir de un poco de la problemática que al menos individualmente yo he podido detectar desde hace 5 años que he vuelto a vivir a Rayita y a trabajar me ha sorprendido mucho el nivel de consumo de sustancias que hay en la ciudad desde ahí que constantemente estamos pensando desde lo individual y privado en algunas estrategias pero bueno obviamente que el Estado necesita presencia en este tema y bueno la idea era aportar ideas para que justamente desde un lugar de mayor acción y de mayor repercusión se puedan organizar estrategias para la prevención y la asistencia creo que Arroyito bueno está un poco dejado en ese sentido de todos modos la problemática de con su juez es una problemática que avanza es una problemática que en cualquier otro lugar pero me parece que en cuestiones estratégicas hace falta bueno un poco la idea de recibir la invitación y acceder a la invitación era un poco contar lo que estamos trabajando lo que hemos trabajado durante mucho tiempo uno lo conozco desde hace 20 años lo formamos juntos en adicciones hemos estado en muchos lugares trabajando y bueno con esa experiencia la idea era bueno aportar para que bueno la gente conozca de lo que se trata y un poco trabajar algunos conceptos para que la familia sobre todo y los individuos tengan para prevenir esta cuestión así que bueno también contento de estar acá gracias por la invitación Pamela ha sido en contacto conmigo yo no la conocía la verdad que me invitó y accedí por el interés que tengo en trabajar sobre las adicciones así que bueno gracias entonces por la invitación después de la charla hablaremos un poco más específico bueno agradecer a los medios presentes nosotros queríamos dar la posibilidad de esta conferencia de presa donde también previo a la a la charla que va a haber en bomberos donde están invitadas todas las instituciones y los referentes el doctor Cosio Leonardo y Manuel también que vienen a acompañar y esto habla de que no solamente estamos comprometidos en serio con la necesidad de la ciudad dentro de toda la propuesta de gobierno sabemos que todas son importantes pero este es un tema muy complicado muy difícil para la familia para las situaciones que se vive que se vive en nuestra ciudad nos brinda así como tenemos la problemática nos brinda la posibilidad de poder ayudar a resolverlo ayudar a la gente y lo que queremos trabajar es cerca de la gente no solamente es un lema sino es algo que como dijo recién Manuel Pamela conduce un grupo espectacular que es el grupo de la adicción el grupo de apoyo el grupo de escucha y bueno ojalá lo podamos llevar adelante que junto con el área de salud mental que es un tema pendiente para la ciudad ojalá lo podamos llevar adelante después del 10 de noviembre o a partir del 12 de diciembre porque no solo que lo necesita la ciudad sino que hay un grupo de personas que está comprometida y que seguramente lo van a hacer bien trabajar en conjunto todo junto ese desafío por eso los medios sabemos el papel la importancia que juegan de comunicar y bueno los invitamos a todos a participar de la charla si alguno quiere hacer una pregunta ahora o después harán una nota tienen la posibilidad tenemos un rato hasta las 8 y media 20 y 30 21 que empiece la conferencia si quieren compartir una entrevista para puntualizar algún tema están los dos actores a disposición muchas gracias buenas noches hubo demás FM ¿cómo se empezarían a enfocar el tema? esa es mi pregunta desde mi experiencia más que todo es ver la gente que está en el factor de riesgo lógicamente que tenemos que ver el permiso de esa gente que pueda llegar a consultar y también ver los colegios porque la hiperactividad es un factor predisponente a el consumo de sustancias o pacientes con duelo o pacientes depresivos o depresiones infantiles o maltrato infantil que normalmente pueden llevar a este tipo de consumo donde la cocaína por un lado hace un efecto y por otro lado la marihuana hace otro efecto la finalidad más que todo es tratar de convencer al padre es lo que yo decía ¿por qué? porque sinceramente lo que más nos cuesta es llegar un niño hiperactivo el niño hiperactivo sabemos que tiene el movimiento de mano el movimiento de pie no sé por qué quedar quieto pero tiene un poder de aprendizaje que es mucho más rápido lo que no sabemos o que sí sabemos y no podemos darnos cuenta es que es un niño que está muy mucho más predispuesto a hacer este tipo de patología como también hacer enfermedades bipolar como también hacer enfermedades como trastorno de densidad que es lo más barato que lo podemos sacar o una hiperactividad y déficit de pensión del adulto que normalmente también hace algún tipo de consumo y después ver ese tipo de patologías donde sinceramente muchas veces lo más difícil es en todo esto llegar a los papás y hacerles entender que su niño necesita un tratamiento conjuntamente con los psicólogos en la parte psicológica y o farmacológica o no según pero también viene el entorno de la casa porque el entorno de la casa es lo que a nosotros nos condice si a nosotros de pronto el entorno de la casa nos puede prestar atención sobre las cosas en las cuales nosotros como papás nos estamos equivocando y nosotros desde este punto de vista facultativo y como seres humanos que trabajamos para hacer este tipo de trabajo que es que ese niño no sea autoflagelado por las adicciones vuelvo a repetir lo más difícil más que todo es empezar con un niño porque si vos me decís ¿por qué la psiquiatría se enfoca tanto en el adulto y por qué no tanto en el niño? y no se enfoca tanto en el niño porque a la gente o sea a los comercios más que todo estoy hablando a nivel laboratorio conviene a adultos enfermos no niños sanos para que no hagamos adultes enfermos entonces el hecho de poder prevenir no es curar pero es aminorar y saber con qué nos podemos enfrentar en un futuro de ese niño bueno yo quería agregar algo a lo que decía el doctor que en realidad lo que está bueno e incluso que está bueno que estén a ustedes es que como pueblo como ciudad preguntarse qué es lo que queremos y tener un proyecto a mediano y largo plazo de cómo queremos prevenir es muy importante la articulación con instituciones nosotros venimos de una cultura donde la prevención era por decirle no a la droga digamos que es más sensibilización y que servía en un determinado momento con el conocimiento y cómo está instalado el consumo problemático en la actualidad se trabaja mucho como decía el doctor que es la promoción de salud y la prevención inespecífica es decir por ejemplo el club acá de los chicos que trabajar con valores trabajar con reforzando la cuestión de personalidad detectando algunas dificultades como las que nombraba ahí el doctor y trabajar con diferentes instituciones que son los que tienen acceso tanto a los chicos como la familia y poder desarrollar un programa donde haya presencia y donde se trabaje con profesionales y también capacitar y haciendo ayuda con las personas por ejemplo con los profes que trabajan en un club eso es muy importante porque eso nos permite que se desarrollen el tiempo y que después no dependa tampoco solamente del Estado es decir si vos capacitas gente en las instituciones para que trabajen eso y por ejemplo si detectan algo sabemos de equipos que trabajan en salud en adicciones o en otro tipo de dificultades poder hacer esa articulación y trabajar para que sea más efectivo si no siempre corremos el riesgo de hacer intervenciones que son exigues en el tiempo digamos que terminan con solo con una no sé con una propaganda y para eso está bueno que nos preguntemos como sociedad hacia donde queremos apuntar con la prevención bueno no solamente se lucha hoy en día hablando de la adicción con la problemática de la adicción sino con la problemática de la sociedad que se vuelve indiferente digo el alcohol es casi legal para luchar con esas dos cosas no solamente con la adicción y la familia sino con la sociedad primero hacer concientización de lo que puede llegar a producir todo esto porque sinceramente yo no sé si la gente puede llegar a tener conocimiento de lo que está consumiendo y de lo que puede llegar a producir en un futuro de todas maneras que la gente puede llegar a tener a conciencia después lógicamente no solamente tomar conciencia sino tener que tener un compromiso de ambos del equipo profesional y del equipo que viene a ser esa persona esa familia y apartarlo de las juntas de los cuales la mayoría hacen consumo porque el que inala y nada solo por el que fuma fuma en grupo entonces desde ese punto de vista nosotros podemos llegar si ustedes se ponen a ver en los años ochenta ochenta y pico estoy revelando mi edad no está tan bueno ¿no? pero en los años ochenta y pico ¿cuántas propagandas había de VIH? todas les pregunto a ustedes ¿cuántas propagandas hay hoy de VIH? ninguna ¿no saben por qué? porque la supervivencia del VIH antes tenía de uno a dos años como mínimo tres años vivía el paciente entonces teníamos miedo de morirlo ahora con las cápsulas que normalmente la industria farmacéutica ingresó nadie se cuida ¿sabes por qué? porque la supervivencia es de veinte treinta años entonces yo creo que hay muy muchas cosas que tenemos que apuntar nosotros desde el punto de vista y hacer psicoeducación de la problemática de lo cual le pueda cargar a este paciente no sé si es lo que vos querías no o no y desde ya también no sé acá los licenciados cuando uno ve a un adulto ve la infancia que pudo haber tenido y cuando uno ve la infancia puede manifestar cuál es la adultez que puede tener todos nuestros problemas y nuestras historias y nuestros traumas están en la infancia están en la infancia por ausencia ya la vamos a ver por ausencia del padre por la presencia de gritos por el hecho de no poner límites por la sobreprotección familiar por la genética que traemos me mandé o sea hoy no hay domingos en la mesa no hay nada y hay esponso para todo esto ¿no? porque hay gente que conozco casos donde sinceramente consumen algún tipo de sustancia y la madre ha dicho dejame algo para mí o sea que hay un esponso pero también hay que saber si esa madre sabe que eso que es el tetrahidrocanarinol que no es nada más que la marihuana puede llegar a una psicosis canálica ¿me entendés? entonces creería que sí que la gente sabe ¿cuál es el mal? ahora la historia es cuando nosotros tenemos que velar a un paciente que se ha infartado donde yo veo uno por cada mes en la guardia donde normalmente se infarta por cocaína y conjuntamente con alcohol y otro tipo de sustancia cuando realmente ven eso creo que toman conciencia lo que no queremos nosotros es que lleguemos a todo esto ¿no? que digamos mirá está perdido en la sociedad como se dice en el término está limado porque sinceramente es muy duro decir que alguien de nuestra familia está de esa manera pero las adicciones han llegado a una parte donde uno dice y consume marihuana pero como algo que es normal y me pregunta es yo tengo una nena de 8 y una nena de 5 años y yo quisiera que mi hija consume la marihuana no de ninguna manera ni tabaco ni alcohol si dice que la droga de cosas lo pueden llegar a hacer y bueno vendrá lo mío de cuáles son las consecuencias de todo esto pero nosotros tenemos que poner en conocimiento a Arroyito lo que le está pasando y a lo que se está exponiendo la persona que consume porque sinceramente si no hay psicoeducación y no hay estado de salud y si no hay estado de salud no hay equilibrio no hay campañas no hay campañas tampoco no hay campañas no hay nada mira en algún momento si las hubo pero sinceramente acá hay muchos intereses en el interior no acá no acá no lógicamente nosotros yo no te puedo hablar desde el punto de vista de Arroyito y creo que estoy con vos que no hay campañas pero desde el punto de vista de lo que representa mi ser humano que es trabajar de médico es informar a la sociedad de qué es lo que está haciendo y cuál es el flagelo que lo está azotando yo no puedo tampoco impedir que alguien consuma porque lamentablemente esto le da placer ahora a mí también me da placer tomar un café y quizá una cerveza ahora el problema es que dentro de 10 años yo voy a hacer una cirrosa hepática con una hemorragia digestiva porque no fue a uno y de verdad morir en shock y por el de mi padre bueno en este caso de la gente que consume y la gente que está enferma es muy importante el rol de la familia ¿no? por ahí se le va de la mano y por ahí los dejan solitos yo lo veo todos los días chicos es que muchas veces sin la compañía de los padres y jóvenes menores de edad es que es lo que te vuelvo a repetir lo que dije yo antes cuando uno ve a un niño ve lo que le puede pasar a un adulto y cuando ve la patología que tiene un adulto puede pensar lo que le pudo haber pasado en la infancia nadie consume porque solamente le gusta todos consumen porque hay una historia familiar no resuelta o duelos si quieren cuento alguna experiencia personal el martes me llama mi cuñada y me dice que su sobrino se infartó pero como si 23 años ha hecho un infarto masivo por cocaína no estuvo tomando alcohol nadie muere por tomar alcohol no soy una de las personas que invito a la sociedad a tomar alcohol pero cuando el alcohol lo mezclan con la cocaína normalmente se forma un metabolito que es el cocaetileno y que es muy cardiotóxico y es muy hepatotóxico y de pronto lo que no vieron tampoco es que decíamos como no lo pudimos ayudar pero lo que no vieron es que tenía doble de lo que sé no no sé su historia personal y lamentablemente ya no está esto fue en la plata es que no solamente consumía cocaína no solamente sus padres se habían separado sino que su mamá biológica había muerto hace 3 meses entonces ahí es donde está el foco en el duelo en el duelo porque siempre viene alguien y dice mira querés pasarla diferente y todo sí la cocaína es psicoestimulante pero la cocaína hace que se atrofe el cerebro sí Fernando Videra por el medio con relación de ciudad bueno para los 3 de alguna manera u otra lo que voy a preguntar lo han contestado en fracciones en conceptos creo que todos preguntar lo mismo y la respuesta de ustedes es más que satisfactoria la problemática es que tiene que ver alguien me dijo el narcotráfico y el alcohol van en un fórmula 1 y todo lo que es capacitación todo lo que tiene que ver con la familia van en un PIA 600 ¿cómo lo apuramos el PIA 600 para que el fórmula 1 no termine ganando 100? mira yo ahí se tomando es complejo el trabajo y se tomando todo lo que decía la señora allá es muy importante pensar en programas digamos un programa contiene la campaña si vas a hacer una campaña generas demanda y hay que ver si como Estado como sociedad tenés respuesta a esa demanda por eso es que es mucho más fácil la organización delictiva del consumo que la promoción de la salud necesitas recursos necesitas gente necesitas una estrategia para poder abordarlo las adicciones algo que es muy importante que tiene que ver con lo de la familia es que se trabaja sobre las relaciones es yo diría una de las pocas dificultades que se trabaja mucho con las relaciones nosotros trabajamos individualmente grupalmente con la familia porque se entran a deteriorar los vínculos porque es necesario el acompañamiento y la contención y eso digamos la única manera es creando estos circuitos de trabajo el tema es que es complicado para el Estado porque necesitas poner en funcionamiento un programa y crear recursos porque esto bueno yo la verdad no 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 conozco cómo puede estar siendo así pero en mi trabajo cuando estaba en la gestión la dificultad era esto que uno puede generar campaña generar información y después hay que dar una respuesta a eso y me parece que la dificultad está en armar eso lo otro es mucho más fácil y en algún punto nosotros trabajamos con la gente que tiene problemas de consumo o sobre la prevención el narcotráfico está más dirigido a lo que es seguridad digamos como que los elementos tienen que venir por otro lado y los recursos donde se puede trabajar en conjunto pero digamos nosotros no tenemos en este caso desde la salud respuesta para el trabajo con el narcotráfico si no un poco con todas las preguntas que hicieron yo pensaba un poco en la idea de la prevención desde mi experiencia clínica trabajo mucho con el desarrollo de anticuerpos de algún modo psicológico digamos para enfrentar el estímulo de las drogas más que no consumir drogas como bueno lo que un poco el lema de hace unos un par de años hasta acá fue decir no a la droga bueno cuestión que no ha funcionado realmente eso es visible para todos yo tengo un concepto que es la idea de que un adolescente en este momento es como casi imposible pensar de que no va a probar o va a pasar al menos por el consumo de alguna de estas sustancias es imposible pensarlo de otra manera entonces desde mi tarea clínica yo trato de trabajar con los pacientes siempre estos anticuerpos que tienen que ver con el desarrollo de la autoestima la formación de vínculos saludables más allá de la problemática productual que viene por un tema de consumo que es específica pero en general las personalidades que pueden tener o no es una cuestión psiquiátrica psicológica pero en sí hoy un adolescente necesita de muchos recursos para enfrentar el estímulo de las drogas porque es un medio que se ha vuelto cada vez más exigente a nivel de imagen de bienestar que constantemente ve que hay que estar bien y las drogas lamentablemente al menos por un momento nos entregan esta posibilidad digo como modo de experimentación o directamente ya como un consumidor o un abusador o un usador de drogas ¿no? entonces un trabajo refería un poco al tema de la prevención a nivel familiar individual tiene que ver con desarrollar lazos familiares saludables hablo de esto y es extenso pero por ejemplo generar vínculos donde se generen lo que se llama conceptualmente el amor responsable es decir esto de poder pensar a un hijo en cualquier cuestión no únicamente cuando se meten las drogas sino como modo de relacionarnos con límites con responsabilidad que cada que cada persona tiene a lo largo de la evolución digamos un niño no tiene responsabilidad pero uno puede desarrollar el valor de la responsabilidad desde niños ¿no? que esto una vez llegada la adolescencia que es un momento muy difícil para las personas son preventivos de cualquier cosa no únicamente de consumo sino de crisis existenciales que también son un factor de riesgo y todo esto que les comentaba de lo difícil que es ser adolescente en estos tiempos ¿sí? eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de pensar las adicciones ¿no? también me quedaba dando ventas con la idea de la visibilización del consumo en nuestros medios habitualmente no se visibiliza a la persona que tiene dificultades andan en las sombras consumiendo bueno yo con Leonardo pensando un poco en la charla habíamos hablado de un concepto de lo que se llama etiquetamiento versus el ocultamiento ¿no? hay lugares poblaciones o comunidades donde la visibilización o etiquetamiento que tiene un límite digamos es para pensarlo favorece que la persona emerja con el problema y pueda tratarse en cambio en las comunidades donde se entiende el ocultamiento de la problemática esto sigue proliferando de modo masivo y muy fuerte por eso bueno son conceptos que vamos a desarrollar en la charla pero bueno para un poco todas las preguntas que habían hecho me había quedado con que las respuestas bueno buenas noches como le va mi nombre es Federico el medio de la consistencia la pregunta más que todo es para el candidato Gustavo Benedetti como ya han hablado un poco de las elecciones todos ahora yo pregunto y también voy a ser un poco crítico porque estado camino tengo amigos que se han prostituido por la droga conozco lo que es la droga la línea blanca sé todas las cosas que hay en Arroyito y lo que pasa sabemos que hasta pueden traficar droga en colectivo porque no hay controles de nada de Córdoba a San Francisco podés traer un paquete de droga en la mochila que nadie controla mi pregunta en si es la siguiente para Gustavo que vas a hacer si y te hablo de vecino vecino que vas a hacer que vas a hacer si sabes que la vuelta nuestro con Gustavo bueno no vivo más pero fuimos vecinos mucho tiempo te pregunto que hacemos que hacemos con los pibes que venden droga o que hace el vecino que está vendiendo que sabe que el otro vende droga si vos agarras y denuncias y te matan o te tiran un piedrazo o te dañan un hijo vos como intendente que vas a hacer vas a poner un número de teléfono vas a hacer un centro de adicciones solamente eso hola Fede che yo creo que en esto hay cuestiones que son responsabilidad del municipio que es el programa o el proyecto que con María José nos toca conducir porque en definitiva los equipos están conformados para llevar adelante un plan de gobierno en el cual nosotros vamos a tener la decisión política de acompañar pero fundamentalmente trabajar en conjunto con las instituciones y hay dos cuestiones en base a lo que vos decías el narcotráfico las cuestiones de venta que no son del Estado Municipal y que tienen que ver con la policía con el tema tribunal donde hay número nosotros en la oficina de participación hemos traído de las capacitaciones que hemos tenido en Córdoba nosotros vamos a poner en marcha lo que tiene que ver el RAC para potenciar el trabajo del plenar va a haber equipos trabajando que va a tener que ver con tratar de ayudar a los chicos que hoy están en la problemática pero en lo que tiene que ver con la distinta mente judicial lo que nosotros vamos a acompañar puntualmente en ese caso a través de la creación de la vuelta de recuperar el servicio de seguridad ciudadana que se ha perdido que Rodutoy no podemos ver se ha dejado de ver de trabajar con las empresas de seguridad las empresas de seguridad privada que hacen cuidado de algunos barrios y que trabajan nosotros hemos avanzado en eso y ayudar a la policía y colaborar en todo lo que más podamos incluso presupuestariamente vamos a tratar de ayudar en lo que tiene que ver con cuestiones que son policiales y judiciales pero de ahí en lo que tiene que ver con la recuperación de nuestro programa de deporte cada uno de los programas de gobierno tiene la mirada hacia trabajar con la gente y en este caso trabajar con una problemática que es la de ayudar a nuestros niños y a nuestros jóvenes el deporte y la cultura está direccionando nuestro lema de deporte y cultura gratuito tiene que ver también con ayudar a que los jóvenes y los chicos en cada sector de la ciudad que no solamente sean los clubes y la casa de la cultura los que tengan la posibilidad de ocupar o dar la posibilidad de practicar alguna actividad deportiva y cultural está direccionado a ayudar a nuestros jóvenes a los chicos también la tercera de todos los que vamos a trabajar pero fundamentalmente lo que tiene que ver con el narcotráfico nosotros vamos a acompañar como lo hemos acompañado como seguramente los números telefónicos que hoy están han dado resultados es decir los pocos muchos operativos que se hicieron en el arrodito han sido a raíz de llamados anónimos de los vecinos y bueno hay que potenciar yo creo que también hay que inculcar a la gente a que se haga parte teniendo encuestas que les garantiza que no van a ser perseguidos porque son un llamado anónimo y que ha dado resultados pero nosotros fundamentalmente nos vamos a provocar a ejecutar el plan de gobierno que tiene que ver con que el tema de adicciones de ayudar a los jóvenes a los que hoy tenemos en la primaria que hay algunos casos que han sido parte del grupo de autoayuda que Pamela y el grupo que está trabajando en el centro vecinal Nicolás Batá desde hace un tiempo lo han podido explotecar es decir que hay realidades que superan hasta la imaginación de muchos de los casos que cuando uno se involucra y ahí comienza a ver las realidades nosotros vamos a acompañar a todas las instituciones incluso las policiales y las judiciales para atacar todos los temas pero vamos a abocarnos a trabajar en lo que nos corresponde que es el Prenad el RAC es decir la recuperación de los jóvenes y también con el área de salud mental que es otro de los objetivos de la propuesta para el área de salud y también con el área